A veces el mundo se coloca entre los dos, el destino llega a acabar. Estuve en tus sueños, de penas alegras, al final de tus recuerdos, ven por mí, llévame al final del día. Nuestro amor, nuestro amor, tu guiña contra el mundo. Dicen que no, que no es posible nuestro amor, que no hay agua en el desierto. En el mismo sitio, guardo siempre una canción para días triste. Ven por mí, ayúdame a salir de las sombras. Nuestro amor, nuestro amor, tu guiña contra el mundo. A veces el mundo se cuela entre los dos, pero eso ya da igual. Ven por mí, besame en el pein en plenos vientos. Nuestro amor, tu guiña contra el mundo. Tú y yo contra el mundo. Tú y yo contra el mundo.